Así se han caído los fallos que intentaron sacar a Petro de la política por David Alejandro Roncancio Sochi para la silla vacía. Gustavo Petro fue destituido, inhabilitado y multado por 1,2 millones de pesos, sumando fallos y acusaciones de responsabilidad fiscal tras su paso por la alcaldía de Bogotá. El presidente ha sorteado una persecución de la Procuraduría de Alejandro Ordóñez y de la Contraloría Distrital de Juan Carlos Granada, un alfil de Germán Vargas Lleras, que solo hasta esta semana terminó de cerrarse con un fallo del Consejo de Estado. Tras más de una década de litigios, los cuatro grandes fallos en su contra se cayeron todos en instancias superiores, nacionales e internacionales. Si bien Petro ha tomado acciones administrativas arriesgadas y mal ejecutadas, también ha enfrentado y vencido a funcionarios de entes de control que han intentado eliminarlo políticamente bajo el manto de la ley. La silla revisó cómo se han ido cayendo las sanciones que tenía Petro desde su paso por el Palacio de León. Primero, el fallo de 22 mil millones por las basuras. En el fallo con responsabilidad fiscal número 3 del 20 de octubre de 2017, la Contraloría sancionó a Petro con una multa de 22 mil 170 millones de pesos, que él catalogó como impagable. Esta sanción fue interpuesta por Granados de Cambio Radical y cercano a Vargas Lleras, quien se enfrentó a Petro en las presidenciales de 2018. Granados en ese momento estaba en la mira de los entes de control por irregularidades en la entrega de kits escolares cuando fue gobernador de Boyacá. Estos fallos se dan debido a una multa por 80 mil millones de pesos interpuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio por el Cambio en el manejo de las basuras durante la alcaldía de Petro. Cuando Enrique Peñalosa llegó a reemplazar a Petro, pagó esta multa a pesar de que el fallo se encontraba en revisión. Dado que la ciudad bajo Peñalosa hizo el pago, la Contraloría señaló que la junta directiva de los productos de ese momento debía reembolsar el valor de la multa. Es decir, Gustavo Petro, María Mercedes Maldonada, Alberto José Merlano y Gerardo Ignacio Ardino. Petro interpuso una demanda de nulidad ante el Tribunal de Cundinamarca en mayo de 2019, con un pedido de medidas cautelares. En septiembre de 2019, el tribunal aceptó la petición de Petro y suspendió los efectos de las sanciones. La Contraloría apeló la decisión, pero en junio de 2020, el tribunal mantuvo la medida cautelar. Finalmente en mayo 27 de 2024, hace unos días, Petro se libró de manera definitiva de pagar la multa interpuesta por la Contraloría. El Consejo de Estado le ordenó a la Contraloría dejar sin efecto única y exclusivamente la condena de responsabilidad fiscal interpuesta a Petro. Segundo, el atentado político de Ordóñez. La primera sanción que recibió Gustavo Petro fue durante su segundo año en la alcaldía de Bogotá, en 2013. Llegó de la mano del procurador general de ese entonces Alejandro Ordóñez, un político con el que Petro había tenido una relación ambivalente. Primero votó por él para llegar a la Procuraduría siendo senador en la primera elección de Ordóñez y luego se volvió su contradictor. A través de un acto administrativo, la sala disciplinaria de la Procuraduría destituyó a Petro como alcalde y lo sancionó con 15 años de inhabilidad para desempeñar cargos públicos. El motivo fue la crisis de las basuras, cuando Petro intentó quitarles el control de los servicios de aseo a los privados mediante una estatización accidentada. Esto generó que las calles de Bogotá estuvieron inundadas de basuras por tres días. A partir de esta sanción, Petro optó por ir a la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Defender Sus Derechos Políticos y al Balcón de la Alcaldía para dar varios discursos denunciando un ataque político. También interpuso una demanda frente al Consejo de Estado en la que argumentaba que la Procuraduría no había cumplido con el debido proceso. Petro duró pocos meses destituido. El Tribunal Superior de Bogotá pagó a su favor una tutela para tumbar la destitución y la CIDH lo protegió con una medida cautelar. En noviembre de 2017, el Consejo de Estado le dio la razón a Petro, anulando las sanciones. Además de eso, ordenó pagar los salarios y prestaciones que dejó de percibir Petro con la decisión del Ministerio Público. El Consejo de Estado tomó esta decisión argumentando falta de garantías por parte de la Procuraduría de Ordóñez. Finalmente, la Corte IDH falló también a favor de Petro. No solamente tumbó las sanciones, sino que recalcó que ningún acto administrativo podría tumbar a un funcionario electo por voto popular y desató un largo proceso judicial que le quitó esa facultad definitivamente a la Procuraduría. Este fallo le dio fuerza política a Petro, quien desde entonces es un defensor selectivo del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Políticos, que invoca para defender a políticos de izquierda, pero calla cuando son de derecha. Tercero, la multa de 217 mil millones por bajar pasaje de Transmilenio. El entonces contralor Granados también decidió ponerle la lupa a la alcaldía de Petro después de su salida del Palacio Liévalo. En 2016 declaró a Petro responsable fiscal por más de 217 mil millones de pesos por haber bajado presuntamente de manera irregular la tarifa de los pasajes de Transmilenio a 1.500 pesos fuera de las horas pico. Petro, al igual que la mayoría de los payos que han salido en su contra, lo catalogó como un ataque a sus derechos políticos. En abril de 2017 Petro demandó la decisión ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para anular la sanción por violación al debido proceso. En noviembre de 2017 el tribunal le dio la razón. Le ordenó a través de una medida cautelar a la Contraloría sacar a Petro de los registros de sancionados. La Contraloría apeló la decisión, motivo por el cual el lío jurídico se fue hasta el Consejo de Estado. Este tribunal en febrero de 2021 estuvo de acuerdo con lo establecido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y mantuvo la suspensión de la multa de 217 mil millones de pesos. Después de que se suspendieron los efectos de esta sanción, la Contraloría finalmente falló a favor de Petro el 27 de septiembre del 2021, aclarando que no existe responsabilidad fiscal por parte del actual presidente. Petro dijo a través de Twitter, Oyex, por bajar las tarifas de Transmilenio para ser más sostenible la ciudad, aumentando la demanda por el transporte público y para disminuir la pobreza fue embargado y procesado. Hoy la justicia nos da la razón. La imputación de 279 millones de dólares por TGI. El 4 de octubre de 2016 la Contraloría de Bogotá, dirigida por Granados, acusó a Petro de ser responsable de un detrimento patrimonial por la recompra de 31,92 por ciento de las acciones de las TGI, transportadora de gas internacional, empresa afiliar de la EEB, empresa de energía de Bogotá. Estas acciones de la TGI fueron vendidas por Clara López por 400 millones de dólares en 2011. En resumen, la Contraloría acusaba a Petro de detrimento patrimonial porque en 2014 se realizó la recompra en 880 millones de dólares. La Contraloría afirmaba que supuestamente el costo real debió ser igual o mayor a 553 millones de dólares. Por eso le imputó a Petro la responsabilidad fiscal de 279 millones de dólares. La formulación de los pliegos por parte de la Contraloría dejó bastantes dudas. Frente a este proceso, no había unas justificaciones claras frente al detrimento. Lo reconoció la empresa consultora con la que Petro estableció un costo. Críticó el uso de una metodología de valoración que se usa comúnmente y no tuvo en cuenta las demás ofertas. Finalmente, en diciembre de 2021 la Contraloría falló a favor de Petro y lo encontró sin responsabilidad fiscal, pues hubo un error por parte en la Contraloría en un cálculo de la base de la tasa de descuento. La Fiscalía también investigó a Petro por este tema, pero se archivó la investigación en julio de 2018.